El ángel del amor Pudiera lastimar Y en ese sueño real yo me perdí No puedo entender la falsa realidad Si tú me juraste amarme mucho más Si apenas ayer me prometiste amor Y ahora me dices que no me quieres ver jamás Como poder yo creer que no era cierto Como si los besos que me dan Derramaba la dulzura de tu buen corazón Como dejarte de amar así de simple Siento que te amo y te amaré Y aunque no quieras volver Eres mi cariño y mi razón Y tú me llevas lo mejor que bien los dos Yo no puedo retenerte, no es posible No me amó Chula, chula, mija Sí, sí, sí Cómo poder yo creer que no era cierto Como si los besos que me daban Derramaban la dulzura Y ahora me tocó el corazón Y ahora me tocó el corazón Cómo dejarte de amar Así de simple Siento que te amo y te amaré Y aunque no quieras volver Mi cariño y mi razón Y tú te llevas lo mejor que bien los dos Yo no puedo retenerte, no es posible No, mi amor Un muro saca de casa Tch